¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bueno! Venga, 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 vamos chicos, ahora sí que podemos ganarles, hay que tocarla, hay que tocarla. Vamos, cuidado en el centro, cuidado en el centro. Tocamos en corto, nos abrimos, súbela, súbela, la subo, la subo, la subo, venga, remata, venga, que la tienes, venga, una. A primer palo. Buena, buena, buen palo. Qué buena, venga, tú solo, tú solo. Estoy solo, estoy solo. Vale, vale, bien recuperado. Vamos chicos. Bien, bien cortada, bien cortada. Vamos, dos contra uno. Encima, encima. Ya se está solo. Estoy solo, estoy solo. Pero muévete, eh, hombre, muévete, eh. El segundo palo, cruza, 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 cruza. Venga, vamos, venga. Venga, venga, que vamos. Venga, venga, que vamos. Rápido. Jugón. A toque, a toque. Venga, venga, que vamos. Por la pared, por la pared. Buena, buena, buena. Vale, vale. Chuta. Vale, vale, subimos a contra taques. Sube. Paola, dos, paola. Chuta, chuta. Defensa, defensa. Vale, vale, te vas, te vas. Ábrete, corre. Vete, vete. A la izquierda. Venga, venga, un toque. Chuta. Rápido, rápido. Circula rápido. No, hombre, no, pero mueve. Desde atrás. Estoy abierto, estoy abierto. Cuidado, que no centre, que no chute. Vale, defensa, uno a uno. Estoy abierto. No dejéis rematar, no dejéis rematar. Venga, venga, chicos, venga, 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 chicos. Venga, 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 venga. Abre, abre, estoy aquí. Pero abre. Hombre, no hay que esperarla. No hay que esperarla, hombre. No hay que esperarla, hombre. Estoy en medio, estoy en medio, estoy en medio. Qué buena estoy. Ábreme la banda, me voy por la banda. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Oh, lástima. Qué mal. Venga, un poco encima, encima, encima. No te la chupes. Estoy solo, estoy solo ya. Mírame, mírame. Gol, 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 gol. Gol. Yo lo voy. Lo voy. Lo voy a... Lo voy a... Hora, cómo es muy buena. Tres, tres. 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 Tres, tres. Tres, tres, tres. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! We'd like to welcome you all to New York for this evening's FIFA 12-sponsored Sexes Tournament Group Game 1 And the match has begun Let's go! Let's go, let's go, let's go! Fantastic! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Magnificent! ¡Magnificent! ¡Es adorable! ¡Yeah, guys! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 And then you get the first half of the score, 6-2 Ok, and here we go Beautiful! Beautiful! Beautiful skill ¡Yup! ¡Oh, Dr. Strat! Fans are reminded that in consideration of those around you, thought language is not tolerated at this venue How was the ball? So the ball went in work goal If not goal, the score is now 7-2 Magic! It's a score! Yeah! And then back goal, the score is now 7-3 Nice to see Good job! Wow, what a goal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!